Gen B es el spin-off de The Voice, la exitosa serie de Prime Video con un nuevo enfoque al género de los superhéroes. Y esta nueva serie que se ubica entre la temporada 3 y la 4 de The Voice nos lleva a la escuela donde los superhéroes se forman. Pero como todo en ese mundo controlado por Bot, las mentiras abundan. Y nada es tan bueno como parece. En este video vamos a analizar el nuevo trailer para decirte todos los secretos que encierra y lo que puedes esperar de esta serie. ¿Listos? ¡Comenzamos! El trailer comienza en la universidad con el personaje del profesor Brink, uno de los profesores que también es un respetado autor de varios libros sobre los supers. Aquí vemos dos estatuas, una de Homelander, el líder de los 7, el equipo más famoso de supers en este universo, que es una parodia de la Liga de la Justicia. Y junto a él tenemos a Polarity. Este es un nuevo super creado para la serie que tiene poderes de magnetismo. Se supone que es otro héroe muy poderoso pero que nunca pudo llegar al nivel de Homelander y ser parte de los 7. Por eso quiere que su hijo André logre todo lo que él no pudo. André también tiene poderes de magnetismo como su padre. Pero de acuerdo a una entrevista de los productores con Entertainment Weekly, él no tiene la misma motivación y al menos quiere que sus logros sean propios y no por las influencias de su padre. Su relación me suena un poco a la de Shoto Todoroki y su padre Engie en My Hero Academia, con algo de respeto, amor y también odio. Por eso en otra toma vemos que André usa su poder para alterar la estatua de su padre, creándole un agujero en la entrepierna. Ya saben lo que quiere decir con eso. Después tenemos a otra estudiante llamada Emma y apodada Pequeños Altamontes, ya que pueden cogerse. Y tiene un hamster llamado David Caruso, con el que graba en su canal de YouTube. Recordemos que en el universo de The Voice, los supers son más como celebridades que héroes. Los vemos yendo a premieres y haciendo comerciales más que salvando gente. Y en el caso de Emma, no siente que su poder de encogerse la pueda ayudar a combatir el crimen. Así que mejor se quiere enfocar en el espectáculo y ser una gran youtuber. Esto es muy común entre los supers y por eso la Universidad Godolkin tiene dos facultades. Una es la de Lamblighter, que enseña a combatir el crimen. Y la otra es la escuela de Crimson Contest o la Condesa Carmesí, que era un miembro de Payback. Y su facultad se enfoca en las artes y el espectáculo. Ya que recordemos que la Condesa era una cantante. Así que mientras que en la facultad de combate al crimen les enseñan técnicas de pelea y tienen torneos de combate. En la otra facultad les enseñan a actuar para protagonizar sus propias películas de héroes y cosas por el estilo. Creo que por eso es que tenemos un cameo de Adam Bourke, el director de la película del Amanecer de los Siete. Que de seguro debe ser un maestro en esta facultad. El siguiente estudiante es Luke Riordan, llamado Golden Boy. Quien tiene super fuerza y la habilidad de convertirse en fuego al estilo de Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos. Se supone que la escuela tiene un ranking de estudiantes y Golden Boy es el número uno. Los estudiantes en el top son los que ganarán contratos para representar y defender a las distintas ciudades del país. O con suerte formarán parte de los siete. La novia de Luke es Kate Dunlap, quien usa guantes todo el tiempo porque tiene el poder de conectarse con la mente de otras personas con el tacto. Y también puede hacer sugestiones mentales para controlarlos. Parece ser una mezcla entre Mesmer, que leía la mente en la temporada 1 de The Voice. Y el personaje de Allison de Umbrella Academy, quien controlaba a otros con sus rumores. Luego tenemos a Jordan Lee, quien no estamos seguros si comparte su cuerpo con su hermano gemelo o puede cambiar de género. Y se supone que cada género tiene poderes diferentes. Como hombre es indestructible y como mujer puede lanzar ondas de energía. Y la principal es Marie Moureux, que fue uno de los niños huérfanos que aparecían en los expedientes del orfanato Red River, que robó Huey en la temporada anterior. Y ella tiene el poder de controlar la sangre y usarla como arma. Por eso André la llama Coagula. Pero la trama de esta serie se enfoca en que esta escuela guarda un secreto. Y allí es donde entra el último de los estudiantes protagónicos de la serie llamado Sam. El cual tiene superfuerza e invulnerabilidad. Y no sabemos mucho de lo que sucede, pero al parecer algunos estudiantes son secuestrados para hacerles algún tipo de pruebas en un lugar conocido como el bosque. Y Sam será uno de ellos. Las pruebas con Sam resultarán mal y posiblemente desarrollará algunos trastornos psicológicos. Y por eso lo vemos en estas tomas en las que se ve como un Muppet matando a todos los guardias. Y lo de los Muppets debe ser porque el doctor que estuvo experimentando con él es este, quien también aparece en un programa estilo plazas de Samo llamado Avenida B. La B obviamente es por Vod, ya que Vod, la empresa farmacéutica que creó el compuesto B, que le da los poderes a los supers, es la que patrocina tanto ese programa como toda la universidad. Pero es posible que los experimentos que hacen en el bosque sea algo que le ocultan a Vod, o al menos algo que la nueva CEO Ashley Barrett le quiere ocultar a Homelander. Quizá esta escuela quiere crear una forma de neutralizar a los supers que se salgan de control como Homelander, quien en la temporada anterior mató a un sujeto que le arrojó una lata a su hijo. Lo que sabemos por las cuentas de Vod en Twitter es que Homelander será llevado a juicio por lo que hizo. Y al parecer eso será algo que se mencionará en esta serie de Gen V, ya que vemos de regreso a Victoria Newman haciendo campaña para ser la vicepresidenta de Robert Singer. Esto debe ser una de esas conferencias que dan los candidatos en las universidades. Y como ella siempre ha tenido una postura para controlar a los supers y quitarle el poder a Vod, aunque en realidad ella tiene poderes y es la hija adoptiva de Stan Edgar, entonces en la Universidad Godolkin la rechazarán los alumnos. Y vemos que tienen carteles en defensa de los supers y llamando a Newman una policía y autoritaria, ya que de seguro ella debe estar apoyando el juicio contra Homelander. Aunque en secreto también sabemos que Homelander es quien la tiene controlada a ella, ya que sabe su secreto y le dio compuesto B para su hija, a quien por cierto no hemos visto qué poderes obtuvo con el compuesto, pero dudo que la veamos en esta universidad, ya que en primer lugar se veía todavía un poco chica, y en segundo lugar Victoria no puede dejar que nadie sepa que su hija tiene poderes, o perdería su postura política anti-supers si alguien se entera de que le dieron compuesto B a su hija. Pero este lugar sí tiene varios estudiantes supers, vemos uno con electricidad al frente del auditorio, y en otra toma hay una mujer que parece que puede emitir ataques sónicos. La serie de The Voice siempre ha estado llena de sangre y con escenas muy caóticas, ya que nos muestra el lado oscuro de los héroes, y cómo usan sus poderes para satisfacerse a sí mismos, y no tanto para ayudar a los demás. Y esta serie va más allá porque nos muestra a adolescentes con estos poderes, jóvenes que no tienen conciencia ni control de sus emociones, o que solo quieren divertirse. Por eso en otra toma vemos a un super que parece estar usando su poder de fuego para drogarse, y otra super con rayos en los ojos que se pelea con otro estudiante, y parece que mata a alguien haciéndolo estallar. Así que no se preocupen, veremos mucha sangre igual que en la serie de The Voice, y también algunos cameos de la serie principal, como a A-Train que fue alumno de esta escuela. Y también se ha revelado que The Deep o Profundo aparecerá en esta serie, tal vez como profesor de la universidad, porque me lo imagino como uno de esos profes que solo acosan a las alumnas. Y además de estos supers, también veremos algunos nuevos sacados del cómic, Uno de los más esperados es Tech Knight, que es este sujeto de aquí, el millonario Robert Vernon. En el cómic se supone que es una mezcla entre Batman y Iron Man, y es de los pocos héroes más o menos buenos, que además no ha usado el compuesto B, ya que sus poderes vienen de la tecnología del traje que usa. Pero es posible que sea un poco diferente en la serie, ya que lo han mencionado un par de veces antes. La primera en un grupo de ayuda de víctimas de supers, donde una mujer dice que al salvarla le dañó la columna dejándola inválida. Y en otra ocasión Stan Edgar menciona una premiere de la nueva película de Tech Knight, así que la versión de la serie tal vez no sea tan buen héroe. Y aunque no use el compuesto B, sí tiene lazos con Vod, ya que ellos estarían produciendo sus películas. Pero ya veremos cómo la adaptan en la serie, que se estrenará el 29 de septiembre por Prime Video, y esta es una de las series que vamos a cubrir en este canal. Así que suscríbanse para que no se pierdan todos nuestros videos de series y cine. Gracias y hasta la próxima.